Estoy triste porque no he comprado todavía el micrófono Que si lo ayudo con unas cosas de la ca... ¡Eso! ¡Miren esto! Todo que está pendiente de la cámara, todo que está pendiente de los baches Todo que está pendiente de los taxis, todo que está pendiente... ¡Como tú! ¡Chamas! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Dios mío, la luz! Les había grabado nada, 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 nada hoy Pero es que es domingo O sea, yo estoy cansada, estoy como cupada Estoy terminando de editar Por ahora, acabo de subirles el video del Miss Universe Si le está yendo demasiado bien Y a la gente le está gustando demasiado Pero ahora no sé qué hacer sin micrófono O sea, no se escucha la cámara O sea, aquí sí se va a escuchar porque estamos encerrados Pero ahora para salir a la calle y todo eso Para que se escuche No sé si se va a escuchar o no se va a escuchar De verdad estoy triste porque ayer grabé muchas cosas que se perdieron Porque obviamente no había micrófono Y entonces salió como un clicsito así del Miss Universe Son cosas que pasan Cosas que tienen que pasar Uno tiene que estar más pendiente de las cosas de uno Porque si no se pierden Y pues nada, obviamente Ojalá que hoy resuélvalo del micrófono Porque si no, imagínate Miren esto O sea, el video de Me robaron en el Miss Universe Tiene 17.5 mil visitas En 3 horas y 54 minutos O sea que a los vlogs les está gustando demasiado a la gente Así que nada Muchísimas gracias a todos los que me comentan Los que se están suscribiendo Los que están compartiendo Y espero que les guste este vlog Primero y principal En el video me están comentando mucho Que Pedro no parece ser mi amigo O que Pedro tiene cara de pocos amigos Pero quiero explicarles a ustedes Que Pedro y yo tenemos personalidades completamente opuestas Aunque a veces en cámara parezca igual Nosotros somos completamente diferentes O sea, creo que yo como prácticamente Soy así el 90% del día Lo que tú estás viendo aquí soy yo Y Pedro, Pedro es un poquito como más calmadito Fuera de cámara En realidad Pedro es como más tímido Más calmado O sea, a veces ni siquiera como que está pendiente de nada Como que tiene la mente volando Entonces como que yo a veces saco la cámara Se puede ver como que si él tuviera cara de culo O como que en cara de pocos amigos O cara de que no quiere grabar conmigo Y no tiene nada que ver Necesito Para poder echar chisme con ustedes Y he aprendido a quererla también Con sus aciertos y sus desaciertos A veces me estreso Porque quiero que ella sea de una forma Y ella a veces se estresa Porque ella quiere que yo sea de una forma Entonces bueno Estoy buscando las luces Porque no sé dónde están Y quiero grabar un video en donde Jacobo Ah mira, aquí tengo estas Que son estas luces de estas Que se prenden con el teléfono Pero No consigo los trípodes de estas Pero no sé si es que las tiene él O no entendí Estoy yendo al Oxxo a comprarme una pasta Porque me tengo un hambre horrible Y de verdad no quiero pedir nada por Rapiyan Todo me cansa Todo me cansa Estoy cansada Estoy cansada de pedir y pedir y pedir Porque siempre pido lo mismo Estoy triste porque no he comprado todavía el micrófono Y o sea estoy grabando sin micrófono Y esto se debe estar escuchando los carros así Debe estar captando el ruido de todos lados Yo creo fielmente Que la cámara por lo menos me puede lograr captar Lo que estoy diciendo Sin tanta interrupción Me dio risa porque Jacobo me dijo Que estaba llegando para mi casa Y entonces yo me devolví del Oxxo Porque dije bueno Mejor que Jacobo y yo vayamos como para un supermercado Y compremos algo para comer Vengo para acá Y él fue para el Oxxo a búscame Entonces no entendí Vengo para acá Y le estoy hablando por teléfono Le estoy diciendo Bueno ya voy para mi casa Te veo allá Entonces lo llamo ahorita No que estoy en el Oxxo No entendí Hola mis amores Hola mis chiquitos Voy Ok que si lo ayudo con unas cosas de la ca... Eso Miren esto Que bello Que nada ni nadie apague esa hermosa sonrisa Que ilumina mis días Es el micrófono chamas Y yo saliendo ahorita Que mandó la cámara porque no se escuchaba Es que es el blanco O sea este es el nuevo que acaba de salir Ay mi nota te valió Déjame verlo que me emocioné Ya voy chiquitos Y tus flores te valieron también Ya voy amor Y tu mueble del baño te valió también El mueble del baño también está ahí No sabía Va que voy poco a poco Voy una cosa Otra cosa Otra cosa Mi nota ya está ahí Mira Mi micrófono No lo encuentro Mi micrófono ahora es blanco Se pasó Mira me trajeron unas flores Son hermosas amor Hola chamas ¿Será que está suenando el micrófono? No Hola chamas Buenas buenas Que me encanta el micrófono Y se ve bello así blanco O sea el otro micrófono era negro Y este micrófono ahora es blanco Esto no es una ofensa para los micrófonos negros Pero este micrófono es más bonito Hola mi bebé Hola mi bebé Hola mi galita Hola mi galita Hola mi galita Te amo Me dijeron discriminador de perros por ti Gala lo siento Pero es que tienes que entender Que estaba muy molesto ese día Pero yo no soy discriminador de perros de no raza Yo no te voy a discriminar obviamente Tú eres una perra hermosa Lo que pasa es que bueno Ese día andaba amargada Me encantó A ver vamos a intentar conectar esto Espérate Ok voy a intentar construir esto Ay amor ¿Será que me pasas el de allá? O sea ese va con ese Pero tienes que poner el otro Del ese Miren chamas me quedó divino No mentira O sea mientras me estoy bañando Aquí voy a poner el teléfono Y voy a poder ver las cositas de Youtube Vinimos a nuestro lugar favorito de pizza Y pedimos una pizza para llevar Ay que rico Estas pizzas son divinas A mi me gustan mucho las pizzas que son Así como tipo en horno O sea a mi no me gustan como las pizzas Que tienen la masa muy gruesa Oye Siri prende las luces Ah Miren esta mesa que tiene Jacobo Aquí en la casa Que nosotros podemos comer En la cama Costados Horrible como unas plastas Eso Jacobo me hizo borrar Todos los videos que yo había grabado antes Porque ya les había grabado esto Pero me dijo que iba a acomodar todo Para que se viera más bonito Que rico Ay estas pizzas son divinas Mira lo delgaditas que se ven Buenas chamas Buenos días Jacobo me voy para el Starbucks No voy con tu carro No Bueno voy a agarrar el carro de Jacobo Y me da demasiado miedo Porque bueno yo no se manejar mucho Bueno si se manejar Solo Soy un poquito descuidado Pero Ay Si amor No me dejan No me dejan ser Yo soy una persona responsable Yo siempre te cuido de tu carro Jacobo tiene miedo Porque Desde que me enseñó a manejar Bueno ya yo sabía medio manejar Acuérdense que yo tenía carro Y ahorita les voy a contar Que pasó con ese carro Pero desde que él me enseñó a manejar bien Yo ahora agarro ese carro Todas las mañanas Para ir al Starbucks Y él queda en shock Ay no se donde dejar la cámara Bueno vamos a ir prendiendo el carro Primero Vamos a cerrar el carro Segundo Nos ponemos el cinturón De seguridad No puedo hacer las dos cosas O una cosa o la otra Solo soy una mujer Que solo se puede enfocar en una cosa Y si me gustaría grabarles Ok Ustedes van a ser otra persona Que está en el asiento Solo que están muy chiquitas Primero Agarramos las llaves Y Las ponemos por aquí Bajamos Esto Prendemos aquí Le damos A N Ah no la N Ya no importa Entonces le damos a D Y ahora Donde yo Donde es el Starbucks Ok vamos a buscar El Starbucks Esta es mi tarjeta de crédito No la puedo perder Voy a agarrar la tarjeta de Jacobo Y voy a pagar con la de Jacobo Porque Ay yo no se manejar O sea no mentiras Si sé O sea es que yo Yo esa mentira Yo me la creí Yo me la dije a mi misma Y yo me la creí Pero todos sabemos manejar en esta vida Manejar es como Como no se Como caminar Ay chamas Gracias por acompañarme en este viaje Porque de verdad De paso yo con Jacobo Me tengo que hacer la que manejo La que manejo mucho Para que obviamente me siga prestando el carro Pero obvio que yo Cagadita pues O sea me da mucho miedo Porque este carro Por más que sea Es el único que tenemos Pues o sea Si se daña este carro No tenemos otro carro más Vamos a poner En Google Maps Yo tengo que estar primero en el Starbucks Para contarles Porque así no puedo Es demasiado difícil O sea manejar Y hablar al mismo tiempo No O sea Es como si estuvieran masticando chicle Y caminando No se puede No se puede Ay 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 Se cayeron chamas Perdón Bueno vamos con calma Para que no se caigan Que risa manejar O sea manejar es divertido Solo que obviamente Puedes poner tu vida en peligro Y la vida de todos los demás Involucrados Presente Madre No me vas a dejar pasar Por eso tienes la cara La cara Feo Ok Tuve que pararme un momentico Lo que pasa es que Ustedes Son ustedes O soy yo O sea Son ustedes manejando O soy yo manejando Entonces van a tener que esperarme Y el contenido Se tendrá que dar Cuando se tendrá que dar O sea mi seguridad es primero Y la seguridad de ustedes Es segura Que ustedes no aguantan nada O sea Te lo juro Paso un bache Pacatas se caen Que es eso Eso no es así Eso tengo que estar pendiente De la cámara Tengo que estar pendiente De los baches Tengo que estar pendiente De los taxis Tengo que estar pendiente De los viejos de mierda Como tú Me tengo que comprar Como algo Para poner la cama No 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 Yo voy a llegar primero Porque a mi a manejar Me pone agresivo Yo me pongo como camionero Entonces mejor Vamos a llegar Vamos a pedir en el Starbucks Y ahí podemos hablar Tú y yo Puedo estacionar Pero me estacioné En un puesto de inválidos ¿Saben por qué me estacioné En un puesto de inválidos? Porque bueno Aparte de que todo esto Está lleno Es que estaba saliendo Un señor Y el señor no era inválido O sea Y salió del puesto de inválidos Entonces Yo creo O no debería Ay es que tengo miedo Porque miren O sea Todo esto está demasiado lleno No tengo donde estacionarme Y el único puesto Estaba el de inválidos Que estaba saliendo el señor Hola amor 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 me estacioné En el puesto de inválidos ¿Tú crees que habría algún problema? Sí Pero es que había un señor Que no era inválido Que estaba estacionado aquí Sí pero lo ponen multa En mes aflas Entonces vamos a estacionar Pero es que lo que pasa Es que no hay otro puesto Ok Me estacioné en otro puesto Que no es otro puesto de inválidos Pero Vamos a ver Si Me estacioné bien Porque yo no veo ¿Ustedes creen que me estacioné bien? O sea Porque yo veo todos los carros así Y este está como así Quiero mal estacionarme Que estacionarme con una multa Hola ¿Qué tal? Que fastidio mi latte Yo no se porque a mi siempre se me olvida el azucar Que es lo que a mi mas me gusta Porque yo le he hecho Yo me pido un latte alto Con leche deslactosa Y le he hecho dos de azucar Pero O sea Si no Si estoy demasiado baja Me pido un dragondrink Pero dragondrink es muy dulce Ok Pasa resulta y acontece que yo tenia un carro O sea Muchas de ustedes vieron que yo tenia un carro Y Yo ese carro O sea Cuando me lo dieron Yo no sabia manejar Meral verdad Es que yo no sabia manejar Y el día siguiente De que me dieron el carro Yo lo saque a pasear A buscar una amiga Y me choque Choque horrible O sea choque como Ay Esta chocó Hablando yo de choque Aquí chocan Una camioneta blanca Que se estaba estacionando Al lado mio Pobrecita Le dio duro Le dio duro la camioneta Yo no Miren la camioneta blanca Esta que esta aqui Chocó con este barandal de alla Viste Yo si me se estaciona Bueno resulta que Cuando a mi me dan la camioneta Fue demasiado comico Porque justo O sea yo choque Pero no choque tan feo Fue que me montaron un choque O sea se me puso un carro enfrente Y paro Y me monto el choque Y me quiso hacerla de pedo Y yo como mi carrito Era demasiado chiquito Igual mi carro no le paso nada Al carro de el Fue una rayadita Nada mas Bueno Sigo yo con el carro Yo caia en todos los huecos posibles En ese carrito mínimo Yo no se como ese carrito me aguanto Ese carrito era guerrero Hasta que un dia Pelie con el marico Con el que era novio mio Y yo me fui de Toluca A Ciudad de México Y yo toda esa carretera La pasé bien La pasé divino Y yo me acuerdo Que el me escribia puros mensajes Vas a chocar Vas a chocar Ten cuidado Vas a chocar Y yo ay cual chocar Cual chocar Nada llegando a Liverpool Llegando a donde yo iba A llegar en la Ciudad de México Choque Choque por la mala vibra De ese masqueroso O sea era una mala vibra Asquerosa Asquerosa que el tenia Y por culpa del choque Entonces Ya que aqui estan los policias Como viendo 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 Yo no se que es lo que quieren ver Gracias a Dios No me paso nada a mi Y gracias a Dios No choque una señora Que casi choco Pero por culpa de ella Porque ya se atraveso Nada llega el seguro Después de 7000 horas Se lleva mi carro Y cuando me lo entrega Me lo entregaron como nuevo Y ya yo en ese momento Yo estaba a clemencia Chama Yo no tenia plata No tenia nada No tenia ahorros No tenia dinero No tenia trabajo Y yo vendia ese carro Obviamente para pagar Todas las deudas Que yo tenia Y nada pobrecito Ese carrito si me resistio Resistio mucho Me siento demasiado triste De haber perdido ese carrito Y en algun momento Yo me tengo que comprar Otro carrito Pero claro Primero yo no se Primero no se si comprarme El departamento Y despues el carrito O primero el carrito Y despues el departamento Yo no se que es lo que hace La gente adulta Yo creo que mejor Me voy para la casa Y voy a ir a desayunar Con Jacobo Porque de verdad Osea esta complicado Comer aquí Grabar Prefiero ir a la casa Grabarles a ustedes Y ya osea Ademas que aqui estamos Como en una carretera Aqui estan pasando los carros Rapidito Mis carros como en carretera Y yo no se cual de estos carros Se puede paralizar Y robarme Prefiero mejor Irme a la casa Llegué a la casa Y voy a entregarle a Jacobo esto Vamos a desayunar juntitos Porque ya mañana me voy Y bueno No lo voy a ver dos semanas Ese esta mas triste Me dijo que me va a extrañar mucho Me abrazó toda la noche Pobrecito Sabes Porque nosotros Como que en realidad Pasamos mucho tiempo juntos Inicialmente el viaje Son dos semanas Pero Si Dios quiere Capaz me quedo una semana mas Que sabes tu Imagínate Y traje el desayuno Viste Sano y salvo Que risa Sabes que estaba hablando Justo del choque Que yo había tenido en mi carro Y un carro al lado mio Estacionándose Obviamente yo estaba Super mal estacionado Me imagino Como que no calculo Y hizo esta asi Y tocó Tocó en la barandilla blanca Y lo grabé Vamos a desayunar Ven Vamos Vamos allá Y la llave Que tal Que eres feliz Ay demasiado Está bien bonito Está hermoso Estamos haciendo los emotes Donde vamos a estar Donde vamos a estar leyendo Sus comentarios Más favoritos No se que le había pasado A la cámara Pero se estaba viendo Todo y que es cinematográfico Yo no quiero que se vea Cinematográfico Yo quiero que se vea Con los colores así Así como esta Entonces tuve que reiniciar La cámara Y yo no se si se reiniciaron Todos los clics Que yo había hecho Ya Jacobo Está demasiado molesto Porque supuestamente Nos dijeron Que nos iban a cobrar 3200 pesos Y abajo En el estacionamiento Andábamos con los perros Sin correa Y ahorita andábamos Con los perros sin correa Y justo Mi niña Aquí presente Se le fue con otro perro O sea Ladrase Y pues creo que nos van a cobrar Los 3200 pesos Porque ya lo habían regañado Por Otto Porque al parecer La vez pasada Andábamos con Otto Sin correa Otto se le fue un perro Y el perro le ladró Entonces Imagínate Si nos meten esa multa Yo me muero Y no es que andamos Con los perros sin correa Lo que pasa es que ahorita Teníamos muchas cosas en la mano Y los perros nos persiguen O sea Nos persiguen bien Lo que pasa es que Esta niña Se nos escapó Y nada Estamos yendo como para McDonald's Porque tengo demasiada hambre Y ahorita no estoy para cocinar No estoy para nada de eso Ustedes dirán que yo nunca cocino Pero yo si cocino Lo que pasa es que no les he grabado No me ha tocado grabarles Pero cuando llegue de España Van a verme cocinando todos los días Ahorita si vamos a ir a McDonald's Tengo que llegar a la casa Tengo que hacer la maleta Tengo que dejar todo organizado Porque ya a las 5 de la mañana Parto para España Y ustedes me van a acompañar Dios mío Solo espero No dejar de subir contenido Porque sabes que en los viajes Uno como que se aburre Uno está como de viaje Uno está como cansado Entonces Coño Tengo que ver como hago Para tener el viaje Grabar el viaje Y editar el viaje Y subir el viaje O sea hacer todo Gala Te pedimos por favor Que dejes de pelear con la gente Eso aplica para Galamontes También Hablando del choque Por aquí choqué yo O sea yo choqué allá atrás En el Liverpool En uno de unos palitos Como así Negrito Están allá Grises Estos Pero en negro Unos que están en un esquina Hay demasiado tráfico Para el McDonald's Dios mío Y ahora ¿Cómo hacemos para comer? Ay mamita Quiero un nuggetcito Mami Yo quiero un nuggetcito Yo quiero un nugget La otra vez Jacobo y yo Pedimos como que Nuestras hamburguesas Y pedimos unos nuggets Aparte Pero los nuggets Se nos olvidaron Los dejamos ahí Como en la bolsa Cuando vemos Estaban los dos perros En el patio Rompiendo la bolsa Eso hicieron un desastre Después no Imagínate las vomitadas O sea no Si vomitaron Claro que no te acuerdas No te acuerdas No le mientas a la gente Claro que sí Galá vomito A mí me das porfa Una crispy McTrio Deluxe Pollo McTrio Deluxe Mediano Galá aquí Uno Dos Tres Eso Mami Estoy organizando Todas las cosas De la maleta Lavando lo que tengo que lavar Tengo que llevarle Esta computadora vieja A mi papá Y la voy a llevar Sin caja Porque si no Me van a terminar Cobrando la caja Este vestido Yo lo tengo que devolver Y ahora en qué momento Lo voy a tener que devolver Porque yo no veo Estoy haciendo la maleta Y metí todo así Como a lo loco Así que no sé Qué es lo que metí Qué es lo que no metí No cuadré ningún outfit Vamos a ver si Si me funciona Porque o sea Dime tú Cuando llegue allá Seguro no voy a tener nada Dios mío Esta maleta pesa demasiado Yo creo que me estoy Llevando mucha ropa Que de paso Yo tengo que dejar allá Porque Yo pensaba Comprar ropa Estoy muy emocionado Porque tengo Un presupuesto Destinado No bebé A ti no te podemos Meter la maleta Estoy emocionado Porque estoy llevando Un presupuesto Destinado A comprarme Algunas premas Pero como estoy Llevando mucha ropa Lo más seguro Es que me compré Algo caro No me compré Como muchas cosas baratas Para no traerme tanta cosa Y no dejar tanto Aunque yo pensaba Dejar algunas cosas Esta maleta Está a reventar Igual aquí estoy secando Los últimos pantalones Es que me voy a llevar Y ya O sea Pero bueno Ya eso no cabe aquí Yo no sé cómo ir a ser Aunque mi viaje a España Me emociona demasiado También tengo que admitir Que yo compartir familiarmente A mí eso me afecta Yo no sé En la cabeza No sé qué tengo yo Que a veces asimilo Estar con mi familia Como algo estresante Aunque en realidad O sea Ellos son súper tranquilos Y todo eso Pero me recuerdan Como cosas de la infancia Y así Son cosas locas Que uno tiene en la cabeza Y obviamente Cada vez que voy Para allá Para España O cada vez que los voy a ver Yo siento que estoy viviendo Como mucho estrés Empiezo a pelear Con todo el mundo Alrededor de mí Empiezo como a No sé Como a buscar problemas En donde no lo hay Y obviamente Yo antes no lo sabía Identificar Pero claro Eso se ha vuelto Un patrón Que ya eso Ya lo tengo que eliminar Y esta vez Yo me lo he intentado Llevar más calmado Bueno también Yo igualmente fui en marzo O sea No tengo hace mucho tiempo Que fui Pero bueno Quería pasar mis 30 años allá Voy a pasar mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 28 Porque la ciudad A la que voy Está mi papá Y mis dos hermanos Pero mi mamá Vive en otra ciudad Y yo creo 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 Que voy a ver a mi mamá Después de como 9 años Porque a mi mamá Sí Bueno como que tenemos Una relación demasiado diferente Y bueno Esta vez sí me decidí Ir a verla Y es raro Es extraño No sé Como que tengo miedo Pero Estoy emocionado Y estoy emocionado Que ustedes me van a acompañar En eso Así que bueno Chamas de verdad Muchísimas gracias Yo voy a terminar el video Hasta aquí Para ya poder ir a arreglarme Ya terminar todo Ya terminé la maleta Solamente voy a dejar Como todo listo Y a las 5 de la mañana Me tengo que ir O sea como en 6 horas Ya tengo que estar en el aeropuerto Y ustedes me van a estar acompañando Así que bueno Chamas Las amo O sea como en 6 horas 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 Gracias.